no se puede ni comparar yo creo que es un artista que hace más de 50 años que trabajo y pasado por todo lo que sea porque en vez de plata nos daba pidió, nos pareciamos felices, así que ya estoy acostumbrada a lo que es el teatro a sortear todo y a seguir dando entendimiento y a pesar de la crisis se puede ver que no ama el teatro lo más y de Mar del Plata que la opción además de los dos si hay que ir al teatro es demasiado puede haber una apuesta muy depresiva, doctorado, ¿qué te parece? que en este caso tiene nueve teatros para el trabajo y apunto un régimen de funciones que como... si bien es que no pasa atrás de uno a uno a nueve funciones semanales, entonces vamos a trabajar mucho más que acá y además vamos a trabajar de partes a dos metros porque no es así Moria, hablando de los noventa años, me voy a preguntarte, ¿qué pasa con Susana? que están tan... ay no, por no quiero hablar de cierto por la la, no me interesa, no me interesa Substitucado o y 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 así se retiraba moria casan después de posar y participar de la inauguración de las obras de teatro en la presentación de las obras de teatro en los teatros de rotemer en mar de clara